Bueno, esto nos llegó al Museo del Juguete Tampico. Como nosotros no somos muy conocedores de anime, pues la verdad nos estábamos recibiendo. Pero bueno, resulta que es una serie que se llama Magical Do-Re-Mi. Do-Re-Mi de las... De la música. De... Do-Re-Mi. Así. Las notas musicales. Bueno. Se supone... Que es una serie de anime que salió entre marzo de 1999 y febrero del 2003. Son cuatro temporadas y tiene una serie de ovas. Eso quiere decir que es bastante nuevo. Bueno. Podríamos hacer una excepción en el museo y guardarlo. Porque no tenemos nada de anime. Y exhibirlo. Ahora, lo único que sé es... Más o menos los nombres de los personajes. Vamos a sacarlos de... Este... ¿Cómo se llama? De su caja para que los vean. Si es que no los han visto. Porque además, este es un set de Bandai. Es japonés. Yo no sé cómo vino a dar aquí. A Tampico. Y no sé cómo vino a dar al museo. Pero pues nos lo trajeron y está interesante. Así que vamos a enseñárselos. Para empezar, empecemos con... Vamos a quitar esto de aquí porque si no, se me va a andar moviendo la cámara. Ok. Tenemos primero esta brujita. Se llama Emil Fugiwara. Y es amiga de la infancia de Dormi. Que ahorita se las enseñamos. Y es una de las aprendices de bruja. Y tiene... Estas cosas que están aquí. Son hadas. Oh... Ahí está. Ok. Y entonces... Tengo entendido que cada brujita cuando se gradúa, le asignan un hada. Y esta es el hada de Emil Fugiwara. ¿Sí? Este... Se llama Rerre. Sí, Rerre. Como las notas musicales. Dos res. Ok. Ahora... Por más que le busqué... No encontré que cosa era esto. Este bastón. ¿Sí? Así que si alguien tiene idea de qué es... Y tiene un imán aquí. ¿A poco son...? Ah, ya. Es que creo que unas tienen imán. A ver. Ah, sí tienen imán estos. Bueno, ahorita vemos eso. Eh... Entonces... No tengo la más mínima idea de qué es esto. No sé si es... El... La varita mágica o qué. Tiene un imán aquí. Estas brujitas no tienen imán, ¿verdad? Ah, sí, sí tienen imán. ¿Se repelen? No. No, ya es imaginación mía. No, no tiene imán. Bueno, ahora vamos con la protagonista... Que es Doremi Harukase. Y viene con su hada. Entonces... Esta es la protagonista del anime... Este... Magical Doremi. Les digo, son de PVC... 1999, China. Y viene con su... Hada. Hadita. Este... Ah, porque aquí viene un hada... Ya adulta. O sea, también van... Este... Creciendo. Y esta se llama... Dodo. O... Dodo. No sé si va junto o va pegado. Así de... No sabemos qué son. Pero bueno. El que sepa... Me va a decir en los comentarios... Me va a regañar. Pero voy a aprender. Y viene la tercera... Ojamajo azul... De la serie... Que apareció en la serie. Parece que... Ojamajo... O... Debo acá. Parece que... Ojamajo... Lo usan para decir... Aprendices de Bruja. Creo. No estoy completamente seguro. Así es de que me puedes regañar en los comentarios... Si me equivoco. Y también tiene su... Oh... Hada. Que es... Mimi. O Mimi. Porque son las notas musicales. También 1999. China. Y vamos a guardarla. Y viene... La Bruja Major... Majórica. Si. Ella es mentora... O bueno... Es la que le enseña a las... Ojamajus. Si. O bueno... Aprendices de Bruja. Este... Hacer Brujas. Eh... Y tengo entendido... Que les enseña... Porque... La convirtieron en sapo. Que viene siendo... Esta la versión sapo de ella. Ajá. Y entonces... Con eso le perdonan... Algo que hizo. Tiene una hermana... Que... Esa si no le importa... Usar la magia mala. Y... Ella también tiene su hada. Pero esta hada ya creció... Y es adulta. Oh... Sal de aquí. Ok. Entonces... Tenemos... A la bruja... Que es... La que le enseña... A hacer brujitas aquellas... Con su hada. Lala. Ella es Lala. Si, si, si. Lala. Ok. Entonces... La versión sapo de la bruja. Y luego venimos... Con estas niñitas... Que no tengo... La más mínima idea... De que son. O que tienen... Ah... Perdón. Si, si, sé. Ella... Es esta misma. Viene la versión niña de ellas. Y la versión... Aprendiz de Bruja. O... O... Jamajo. Ok. Entonces... Luego viene... Ella... Que es la aprendiz de ella. Ok. Ok. Y... Por último... Viene la azul. Vamos a enseñárselas así. Que es la aprendiz de ella. Y entonces... Esta niñita es la que no sé quién es. Será... Ella misma... Pero en joven. No lo sé. Pues se me hace lo más lógico... Que sean ellas. Ahora... La base nada más viene para... Una brujita. No... No... Debe ser esta. Sí. Y su hada. Ok. Tiene un imán... Supongo que para ponerla en metal. Y bueno... Estas son las cosas... Que luego nos llegan aquí al museo... Que no sabemos qué son. Y pues ahí más o menos... Le vamos aprendiendo. Entonces... Este es el set... De Bandai... De... Magical Doremi... De 1999... Con las aprendices de brujas... Sus respectivas hadas... Este... Su versión humana... O antes de ser brujas... No lo sé. Es donde no estoy muy seguro. Una versión niña... Y la... Que enseña magia. Y esto lo tenemos aquí... En el museo del juguete Tampico.